no disculpan amigos estamos sin luz pero nadie nos va a detener que tal amigo de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de cuba dale like a este vídeo si apoyas al equipo de cuba llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y donde ver el partido de cuba versus estados unidos la semifinal del clásico mundial de béisbol 2023 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 5 pm panamá colombia perú ecuador 6 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 7 pm argentina uruguay chile brasil 8 pm en españa comenzará a las 3 am ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir este juego de cuba versus estados unidos ok amigos noticias anoten ustedes que para cuba lo pasará por telé rebelde eeuu por google por spiel play méxico por imagen entretenimiento para venezuela por simple tv o de tele ven si estamos hablando de puerto rico guapa deportes en república dominicana tele micro digital 15 en nicaragua viva carnic viva nicaragua canal 13 también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad está pactado para darse domingo 19 de marzo de este año 23 debe saber en acá los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo más adelante les voy a dar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y donde ver todos los partidos correspondientes del clásico mundial de béisbol 2023 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy entérate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo y 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